¡Suscríbete! Adelos él o la ¡Noooooooooooooooooow! ¡Vamos! 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 ¡Estamos contigo! ¡Estamos aquí en Yucatán! ¡Estamos en Castellar! ¡En Estadal de Uyumi! ¡Estamos esperándote ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Ay! 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 ¡Ya! El Paco es el único que... Que yo no es por nada, que no es por nada, pero... ¡Madre de Dios! ¿A dónde la cae y la rueda? ¡Babao! ¿Te acuerdas que decía uno? Ebrinquilad, dos... 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 ¡Bajico, Juan! ¡Ahí va! ¡Ya ha acabado! ¡Bareza! ¡Andereza un poquito! Un poquito, Juan. Un poquito a derecha, derecha. No. Un poquito. Para atrás y para atrás y para atrás. Y para la pierda. Ahí va. Vale, a la izquierda un pedito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Andaba rápido, andaba rápido. ¡Adiós! 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 ¡Que se mide el portón! ¡El mío! ¡Adiós! 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 ¡Mergio! ¡Respués te llave que... Tú, tú no estorbas! ¡Tú te puedes poner adelante! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Vamos a tirar para la parte Cuidado Cuadra cuantos son de una No, no, por ahí no ¡Querra, guerra! ¡No, pues! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la vas. Vale, vale, a la izquierda. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, Juan. No hay hierba que se resista, ni lomo que pueda con él. Ahora sí, ahora sí. Juan. Agua, chupada donde sea, venga. Es automática. Esos son los accesorios que tenemos en nuestro taller de SBM Project Car. Tenemos chapulina, tenemos chapulina, tenemos chapulina, pala, tenemos de todo, especialista en horroa, a mano o a máquina. Ya no hay hierba que se suena. No hay hierba que se suena. Ya no hay hierba. Mira, mira qué ritmo, mira qué ritmo, mira qué apertura de pata. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ven, Juan! ¡Es auténtico! ¡Dale, Juan! ¡Ay, automática! Apropea homologaciones, te homologas tu piocha auténtica. Con palo de madera, metal del bueno y un clavito por si se mueve el ala. ¡Venga, Juan! ¡Vamos ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Venga, palaz! ¡Está donde te saca el volante de las manos ahí, mira tu mi hermano! ¡Vamos! ¡Dale, plomo, Juan! ¡Dale, plomo! ¿Qué va? ¡Nos dejemos menear! ¡No hay la mortera ahí está! ¡Ay, dale ya! No, traes el batantino. 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 a mi te empiezo otra vez se agarra ahí dale para atrás empiezo a subirte allí te empiezo a subirte allí te va a traer todo pincha atrás pincha atrás pincha atrás pincha atrás pincha atrás pincha atrás ¡Paco! ¡Paco guíale! ¡Anda! ¡No estás para acá! ¡No estás para acá! ¡No estás para acá! ¡Como te quedás yo mismo lo ves, bicha! ¡Cascito lo que tienes! ¡Tapi me bajó el dinero y me llevo a ubicar! ¡Y te veo manejado! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡No me da nada! Bájate, 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 vamos a ir a la izquierda, eh. Regálale ya, dale. Sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí. Es un Suzuki. Se da los muelles, ¿no? Se lo tiran y te hacen mierda, eh. Vengate más, vete abajo, vete abajo. Ahí va. Se va a bajar, ¿no? ¿Sí? No, que se va a bajar. Te va a bajar. Ya no se lo pone un rayo de mierda, eh. No se lo pone sueldo. No se lo pone mal. Esto es un coche, empezó... ¡Me gusta! Que está paseando, no? Me gusta que lo estoy mirando. jajajajaja si es que el La lao, la lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao. Lao, 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 lao... Lao, lao, lao... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Pares,先ra! ¡Tereza! ¡Tereza! ¿No puedo? ¡No! ¡Estaba duro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, qué va! ¡Asusándole! ¡Tú vas en corta, por lo menos! ¡No! ¡Vámonos para acá! ¡Ahí! ¡Dale, fuera! ¡Va rozando ahí! ¡Ya está! ¡Va! ¡Tereza! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Tenemos aquí como llamamos los zapas del fuego del campo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a comprar! ¡Tenemos que meter cuarta por lo menos ahí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Iba, Iba! ¡Ey! ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 un poco Ya se la que viene así, que se me va a cerrar. Ya se la que viene así, que se me va a cerrar. Ya se la que viene así, que se me va a cerrar. Nadie, por los pauses. Aquí ya, esto ya es lo de los guantes. Esa mierda que nos empieza a andar, es la prueba. Esto está guay, poder pausa. Esto está guay, poder pausa. Ya se la que viene así. Ya está. El modo de acerrar. Está guay a la cabra de estatua. Está guay a待 perpeaje. ¿Vas a ver? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No se sabe, no se sabe. Se sabe. ¿Abreís un solo fondo? Está metido a la cueva de este garrito, ¿eh? Está bien, ¿eh? No, es que ya está planificado. Hay que verlo. Aquí no sabe la garría un día. No se sabe. ¡Suscríbete! 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 Y se quedó las yemas ¿Dónde fue? y de la yema quitarlo, quitarlo jajajaja Paco, esto es la antecepción de Portugal ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! Muy poca carrerilla viene ahí. Con la que hemos bajado, Alfonso. La que hemos bajado, Alfonso. 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 Vale, vale, vale.